Ace of Republic, Obi-Wan Kenobi En esta aventura con Obi-Wan vimos más sobre la relación Padawan-Maestro entre Anakin y Kenobi. Durante su primera misión juntos para confirmar que unos arqueólogos encontraron un Orocrón Jedi, Anakin cree que su maestro se quedó atascado con él solo porque Qui-Gon Jinn murió, y Obi-Wan pensaba lo mismo pero viceversa, su Padawan se quedó atascado con él. Al final se da en cuenta que tiene que cuidarse el uno al otro, es lo que Qui-Gon habría querido. Ace of Republic, Jango Fett Unos cazarrecompensas esperan a su compañero misterioso Jango Fett para ir a una misión de parar un amor prohibido entre una Twi'lek y un Falin. Boba se queja preguntando por qué no trabajar junto a Kat Bane o con Auracin que ya se conocen, y es porque su padre quiere que aprenda lo que es el factor de lo desconocido. La Chadrafan y su compañero intentan traicionar a los Fett teniendo a Boba. Jango no cede en darles la Twi'lek a cambio de su propio hijo, y es porque confía en él. Boba logra acabar con los traidores y deja vivir al que queda para que cuente lo que ha pasado e ir ganando reputación. Se vio un poco del encuentro entre Doku y Jango en las lunas de Bogden. También, Jango no veía al ejército clon como su legado, por eso escogió tener un clon como su hijo, y después de lo que pasó en esta misión, no podría estar más orgulloso de Boba. Ace of Republic Special En el especial tuvimos unas aventuras con Mace Windu, Asajj Ventress y el Capitán Rex con Jajar Binks. Mace acabó con un líder llamado Watako, que obligaba y manipulaba a los niños para convertirlos en soldados. Sin embargo, esto fue una metáfora de lo que hacen los Jedi con los niños sensibles a la fuerza. Antes de ir por la recompensa de Ahsoka, en el episodio Atrapa a un Jedi de The Clone Wars, Asajj salvó a dos chicas que eran hermanas después de recordar cómo perdió las suyas en Dadomir. Y por último, Jajar ayudó al Capitán Rex en acabar con los separatistas en el planeta Minban, el mismo que se vio en la película de Han Solo. Star Wars Leia le explica a Han su plan contra Tríos, pero eso supongo que se retomará más adelante. Sin embargo, en mi opinión creo que Leia tendrá que darse cuenta que al querer vengarse de Tríos, está yendo por un camino parecido al del Imperio. Y dejando eso aparte, a la hora de la cena, los Marcona les cuentan a Leia y a Han sobre la señal que envió Luke. Justo después llega una lanzadera del Imperio, pero no es por culpa de Luke, sino porque San Starros fue torturada e interrogada. Al parecer, Scar Squadron sobrevivió en su encuentro en Crait. Thrain propone arreglar el asunto mediante un combate entre Krill y Luke. Antes de empezar a luchar, Tula le da un medio y una pista a Luke para escapar al cementerio. Ahí se encuentra otra vez con Zane para poder hablar antes de que lleguen Krill y su escuadrón, mientras su hija se encarga de liberar a sus amigos. Marcona le explica que después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, supo lo mal que habría hecho el Imperio a la galaxia. Sin embargo, quería saber si la rebelión era mejor. Por eso puso a prueba a Luke y a los demás, y ahora que sabe que puede confiar en ellos, dejará ir a Tula y a su pueblo mientras él se queda para frenar a los Imperiales. Al final escapan y Scar Squadron se queda en Hubin sin comunicaciones. Doctora Afra Atacados por Tan Posla y BT-1, Afra y Triple Zero son salvados, por así decirlo, por los cazadores contratados por el Doctor Evasan, Willno Sinok. Siguiendo escapando, se encuentran otra vez con la niña ambulada para escapar. Por desgracia, Evasan hackeó un canal para anunciar una falsa recompensa por capturar a Afra, por lo que en realidad, Bulada regresó solo por los créditos. Al parecer, la niña y la doctora se parecen mucho. Han Solo, cadete imperial Por culpa de Han, sus compañeros y él tienen que pilotar un transporte de carga para sus otros compañeros que sí volarán de verdad. Pero una noche antes, Han se arregló para robar pases de un día, así que les convence de hacer una pequeña escapada al crucero pantolomín para jugar a cartas y divertirse. En realidad era una tapadera para poder encontrarse con un viejo amigo y preguntarle por Kira. Pero este viejo amigo quiere la recompensa que piden por Han, así que él y sus compañeros escapan. Kanina habló bien de él a los oficiales, diciendo que podría ser un activo valioso para el Imperio en el futuro. Star Wars Adventures En Destructor Abajo, Rey conoce a un droide astromecánico que le deja una grabación de su anterior dueño. Después de encontrarse con un droide de seguridad, acaba con la nave con... raciones de comida. Sí, no me pareció muy creíble, pero es lo que pasa. Después se sabe que el piloto Ritchuk derribó la nave imperial con su compañero astromecánico y capturó al Capitán Imperial. Y otras dos misiones de casuda en el Coloso. La primera se hace pasar por un piloto llamado Bloodshatterer K para interceptar una transmisión para la primera orden pero que tiene que estar cerca de la piloto que lo enviará para poder descargar toda la información. En la segunda, ayuda a capturar a unos ladrones que intentaban pasar armas dentro del Coloso. Por último, hubo aventuras del halcón milenario. Una con Lando donde casi es capturado por Embo tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte pero es ayudado por el mismo halcón. Como podréis deducir, la que realmente lo ayudó fue el E3 que ahora forma parte de la nave. La otra aventura es de Han y Chewie volviendo a Corellia por unas piezas para la nave. Otra vez se encuentra con Moloch quien lo lleva ante Lady Proxima y le hace el mismo numerito que en la película pero con un detonador de verdad. Y eso ha sido todo por el mes de enero. ¿Cuál es la historia que más te ha interesado? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video no olvides dejarme un like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Skynovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.